Nicolás Maduro confirmó que está hablando con México, Colombia y Brasil y en un tono comedido, casi que de manera humilde. Pide ser escuchado y que le permitan explicar la situación venezolana que para él es muy compleja de entender. Todo esto en respuesta al comunicado de esos tres países que en pocas palabras le dijeron la institución para dirimir el conflicto es el CNE y no el TSJ desde donde habló precisamente Maduro. Y también le dijeron que permita la verificación independiente y por supuesto que muestre las actas. Nuestro canciller está en comunicación con los cancilleres de Brasil, México y Colombia. Con estos tres gobiernos mantenemos relaciones de comunicación permanente. Respetamos la soberanía de cada país. No nos metemos en asuntos internos ni de Brasil, ni de México, ni de Colombia. Ni practico la diplomacia de micrófono. Jamás me verán opinando del gobierno de Lula, ni ningún gobierno, ni el de Petro. Está pendiente una conversación con los tres presidentes. Esperemos que se dé y como siempre, como hago yo, con todos los presidentes que he hablado del mundo, les explico con detalle una situación compleja de entender. Bueno, si hay algo que no tiene este régimen es prudencia. Pero ¿cuál es el foco de esta declaración? La confirmación de que en efecto hay una negociación. Si él tuviese la razón, no tendría necesidad de negociar nada. ¿No? Lo demás es paja. Así en criollo se los digo. El tono de voz bajo y controlado denota que no tiene la situación a su favor. Y ellos lo saben. Porque como les he dicho, la mentira tiene patas cortas. Y no es sostenible en el tiempo, cuando además de robarse descaradamente la elección, están reprimiendo a niveles que eran inimaginables pensarlos. Pero hay otros detallitos que vale la pena contrarrestarle. Cuando él dice que no practica la diplomacia de micrófono, o que su vicepresidenta o canciller no han tenido nunca palabras contra los gobiernos de México, Brasil o Colombia. Y que ni él, ni ninguno de ellos, se ha inmiscuido en la política interior de ningún gobierno. Bueno, Maduro, memoria corta tienes. Porque sí te has cansado de hacerlo con otros países, como Argentina, Ecuador, el propio Estados Unidos, incluso Maduro contra Brasil. Te recuerdo, por ejemplo, estas declaraciones que dio en mayo contra el canciller de Colombia Telsi Rodríguez, tu vicepresidenta. Una etapa de transición al socialismo. Porque quieren inmediatamente ponerle etiqueta a lo que será esta elección. Y hablar de una transición en Venezuela. No, la única transición que hay acá es consolidar el modelo de inclusión social, de justicia social, de igualdad social, consolidarlo y crear esta nueva etapa de transición al socialismo, al socialismo bolivariano. Eso fue en respuesta cuando el canciller de Colombia había dicho que estaba en conversaciones con miraflores, precisamente para lograr negociaciones y una transición en paz luego de las elecciones presidenciales. Sigo. Ese mismo mes, Diosdado Cabello insultó, ese sí se fue por el carril del medio, al canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, por haber hablado precisamente de transición. Este caballerito, cachorrito del imperio, agente de la CIA, claro, trabaja para Estados Unidos, es canciller de Colombia, pero trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. Comenzó a hablar de transición. Yo desde aquí dije que transición, aquí no hay transición, que se metan los asuntos internos de su país y nos deje tranquilos a nosotros. Es que él parece que se habló, reunió con el canciller venezolano, pero no ha vuelto a hablar de transición. ¿Por qué no habla más de transición? Ah, sigue hablando de transición. ¿Cómo se llama ese pájaro, ¿vale? El canciller. ¿Murillo, qué es apellido? Murillo. ¿Por qué no sigues hablando de transición? Para ver, ¿no? ¿A cuál transición te refieres? Yo prefiero mil veces ser un necio que ser un cachorrito arrastrado al imperialismo. Un millón de veces. Y así como dice, ¿cómo se llama? Silvio. Moriré como viví. Pero arrastrado al imperialismo, jamás. Jamás, 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 jamás. Por cierto, a tres meses de esa declaración, Diosdado, todavía se habla de transición y precisamente de boca, no solamente de Colombia, sino de Brasil y México. Tú mismo, Maduro. Que luego de estas declaraciones que diste, Brasil tomó la decisión de no enviar ninguna misión de observación a Venezuela para las presidenciales, porque lo consideró también que te estabas metiendo en la política interna. Tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Tiene 16 auditorías. Y se hace una auditoría caliente, como ustedes saben, el 54% de las mesas. ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? En Estados Unidos es inauditable el sistema electoral. En Brasil, no auditan ni un acta. En Brasil. En Colombia, no auditan ni un acta. Venezuela, auditamos en caliente. En la mesa, el 54%. ¡Qué cosas, ¿no? Maduro, ¿cómo cambia la historia? Maduro, te has saltado todas las auditorías que se requieren luego de una elección presidencial. Y hasta la fecha, no has mostrado las actas. Por eso, él sabe exactamente lo que está haciendo y sabe además que quiso hacer una gracia y que le sale una morisqueta. Y no haya cómo salirse del paquete porque él pensaba que sus gobiernos aliados lo iban a apoyar en su vagabundería. Entonces, ¿qué les queda? Repetir una mentira muchísimas veces a ver si así se les convierte en verdad. Como este señor que fue a entregar las actas supuestamente y no se vio nada de eso. Escúchenlo. Que diga si aquí en Venezuela se publican actas. ¿Cuándo se han publicado actas aquí en Venezuela? Aquí se dan resultados. Si yo tengo algún problema con un resultado, presento mis actas para demostrar la carga de la prueba en quien queda, en el que se siente engañado, en el que se siente que su posición ha sido burlada. Tienen que presentar las pruebas. Así es en Venezuela. Esas son las leyes de Venezuela. Hay países donde hacen elecciones con fotocopias y están pidiendo las actas aquí en Venezuela. Nosotros tenemos una legislación. Ley orgánica del poder electoral, el reglamento general de la ley orgánica de los procesos electorales, ley orgánica de procesos electorales. Aquí está todo. Todo muy, pero muy detallado. Tan detallado que a veces uno dice, por Dios, si aquí está, ¿por qué no lo hacen? Ahora te voy a corregir algo. La oposición no ha publicado las actas. No caigas tú en esa mentira y mucho menos en transmitirla. La oposición colgó en una página fraudulenta, asumiendo responsabilidades que son, o competencias directas del CNE, la decisión de colgar unos documentos que ellos dicen que son actas. No tienen ni firmas de testigo, no tienen cédulas de identidad, no tienen huellas dactilares. Es un hecho fraudulento. No tienen quien operó la máquina. Cuando piden las firmas, son firmas planas las que tienen. Es parte de un fraude. Ahora, eso lo cantó la oposición desde un principio. La oposición dijo que ellos no iban a aceptar resultados que no fuesen los que dieran sus actas, no las actas del CNE. Eso para nosotros está muy clara. La actitud, actitud de lo que iba a ser la oposición venezolana desde un principio. Parte de la oposición venezolana. Con respecto a la señora María Corina, yo creo que ella no está en condiciones de negociar nada. Es verdad. Ella no es ni candidata, no es nada. Presidente de las condiciones, ¿a quién? ¿A quién? Aquí hubo un resultado que dio el CNE, que es el órgano rector, vencedor, Nicolás Maduro Moro. Diosdado, tienes razón en algo. Es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral entregar esas actas. No lo ha hecho. Y como a ti te encanta que te saque la ley, aquí voy. El propio 28 de julio, el candidato Enrique Márquez, responde a esa una de tantas mentiras que acabas de decir. Lo leo. Ley orgánica de procesos electorales y su reglamento garantizan los testigos electorales de los candidatos estar presentes en todas las etapas del proceso electoral, incluido el escrutinio de los votos. Diosdado. Yo no sé si tú no te recuerdas, pero a ninguno de los testigos del candidato Edmundo González Urrutia, hoy presidente electo, se le permitió el ingreso precisamente a esa sala de totalización. Ni siquiera se le permitió el ingreso, por lo menos a la primera parte del Consejo Nacional Electoral. En su artículo 337, el reglamento establece que se le debe entregar a cada testigo un ejemplar impreso del acta de escrutinio de la mesa correspondiente. Resulta obvio decir que esto es un requisito indispensable para garantizar la transparencia en la totalización de cualquier proceso electoral. Si tú dices tener las actas, ¿por qué no se las dan entonces al comando con Venezuela? Diosdado. Hacemos oportuno un llamado, pero más abajo de ese tuit está precisamente colocado el propio reglamento y dice El primer ejemplar impreso del acta de escrutinio automatizada por tipo de elección será remitido a la Junta Electoral a la que corresponda efectuar la totalización, adjudicación y proclamación de la elección que se trate, salvo el caso de la elección presidencial de la República, que será remitida al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué fue lo que se hizo? Y ustedes pararon incluso la totalización. El resto de los ejemplares impresos se deberán distribuir a la Junta Nacional Electoral, a la Oficina Regional Electoral correspondiente, a la Presidenta o Presidenta y Secretario y Secretario de Mesa Electoral o los testigos de los postulantes o sus alianzas que hayan obtenido las tres primeras votaciones en la mesa electoral respectiva por tipo de elección. Los testigos tienen las actas y las pueden tener, lo dice la ley y por eso, Diosdado, se los están llevando presos. Y las organizaciones con fines políticos que hayan obtenido las seis mayores votaciones en la elección inmediata anterior para la Asamblea Nacional, así como a los otros miembros de la mesa electoral y demás testigos presentes siempre que no se hayan agotado las copias. Ninguno de los presentes podrá recibir más de un ejemplar o copia de acta de escrutinio. Diosdado, léete la ley, chico, antes de hablar. Y otro detallito, María Corina Machado sí es alguien en Venezuela y tú sabes que incluso tiene ahorita más poder que tú, porque ella lleva adelante las negociaciones, por eso tu rabia y querer minimizarla, pero la verdad es que ese nadie ahorita eres tú. Ya viene llegando.